Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un videojuego que me ha parecido curioso. Se trata de Aperture Science Sokoban Testing Initative y es un demake del juego Portal. Ya es el segundo demake que traigo al canal. El demake es un tipo de juego que es una especie de versión simplificada de otros juegos un poquito más complejos. En concreto este demake está hecho con un juego que se llama Puzzle Script y que permite hacer juegos realmente sencillos de tipo puzzle. Empezamos el juego. Yo pondré la url en la descripción del vídeo y empezamos el juego y seguramente no nos da tiempo a acabarlo porque es bastante cortito. Bueno, pues empezamos a ver y espero que os guste. Hola y otra vez bienvenido. Aperture Science te agradece por tu involuntaria contribución a esta iniciativa de pruebas. Ha sido provisto de un dispositivo de mano Portal Aperture Science no funcional. No lo abras, no lo dejes caer, ni lo... Leak debe ser chupes o lama, o no lo lamas. No lo lames. Lamas, sí. Por favor, procede al terminal de evacuación del nivel de Aperture Science. Bueno, pues aquí está el nivel y es... Bueno, ya veis que el nivel gráfico es muy sencillo. Pixels gordotes, gordotes. El personaje realmente se adivina un poco y es bastante bien diseñado para la limitación de píxeles. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es ir a la salida. Perfecto. Bien hecho. Objeto de estudio. Sujeto de estudio, perdón. Tú lames menos que 0% de tu Aperture Science Handheld Portal Device, del dispositivo de Portal de mano. No sé exactamente qué quiere decir. Aquí tenemos el Companion Cube, el típico cubo de Portal, aunque no tiene el corazoncito, pero bueno. Apartamos y vamos a la salida. Por favor, Aperture Science... Las cajas de Aperture Science no son cajas. No intentes abrir las cajas de Sokoban en Aperture Science. Cualquier empleado que sugiera que las cajas de Aperture Science de Sokoban están llenas de caramelos, será marcado para la inmediata eliminación. Aquí tenemos que ponernos aquí para poder abrir la puerta y para poder hacerlo tenemos que poner la caja y pasar. Aviso. El dispositivo de mano Portal Aperture Science, la secuencia de activación del dispositivo ha sido empezada. Ha comenzado. Mantén el dispositivo de mano Portal Aperture Science como mínimo a un metro de tus ojos genitales y manos durante los próximos dos niveles, los próximos dos test. Formo las cajas en sus sitios y ya podemos pasar. En la próxima cámara verás portales. Estos son túneles cuánticos que enlazan diferentes espacios situados a una distancia. Si sientes que te crea como si te quemara una sensación de quemazón atravesando los portales, no reportes que sientes esa sensación cuando pasas los portales. O sea que si sientes que te duele, te callas y tiras para adelante. Si las cajas de Aperture Science en Sokoban parecen contener caramelos tras pasar a través del portal, inmediatamente no abras tu Aperture Science, no abro las cajas. O sea, si crees que tienen caramelos, no las abras. Aquí ya vemos el primer portal, que aquí es un puzle sencillo, pasamos, ponemos esto y volvemos aquí y tiramos para acá. El dispositivo de portal, lo que llevamos a la mano, se ha activado debido a un problema en el gatillo, en el mecanismo de gatillo, el Aperture Science, el dispositivo de portal de mano de Aperture Science alternará azul y naranja los portales automáticamente. Y para poder disparar los portales, la X. Aquí es sencillo, disparamos aquí, disparamos aquí y pasamos para poder evitar el precipicio. Sí, que si utilizas de forma inadecuada los portales, puedes crear situaciones que no te permitirán pasar el nivel. Entonces, en ese caso, estarás atrapado, pero que no acunda al pánico, ni intentes moverte, ni chupar el dispositivo. En ese caso hay que apretar la Z para hacer hundo o la R para resetear el nivel. Vale, entonces, en ese caso, aquí tenemos la puerta, disparamos aquí, disparamos aquí, con esto nos llevamos la caja, abrimos la puerta y se acabó. El dispositivo de mano portal no permite crear portales en superficies metálicas. Cualquier prueba del sujeto intentando hacer esto, hará que quede inmediatamente irradiado y será eliminado sin referencia. Que si intentas hacer eso, te van a matar. Vale, aquí, ¿veis? Aquí, por ejemplo, aquí no puedo poner, pero aquí sí, ¿veis? Entonces, lo que voy a hacer es, necesito pasar por aquí, necesito la caja aquí, entonces pongo el portal aquí, y ya tengo esto, y ya una vez aquí, una aquí y otra aquí, para llegar a la caja. Bien hecho, objeto de pruebas, has completado todas las cámaras. Bueno, parece que error, timing, su rutina de tiempo no encontrada, segundos. Este ha debido ser el récord de tiempo más rápido. Vuelve a tu cámara de aislamiento, confortable, mientras preparamos test adicionales. Hemos acabado, sujeto de pruebas, pero que no para bien. Bueno, pues aquí ya hemos terminado. Este sería el minijuego que comentaba. Espero que os haya gustado. Y bueno, hasta el próximo vídeo.